¡Muchas gracias, compañeros y compañeras! Sé que no me estabais esperando especialmente a mí, sino a Pedro Sánchez, que acaba de aterrizar, llegará en breve, lo bueno, si es breve, dos veces. Bueno, pues Pedro Sánchez estará con nosotros enseguida, amigos y amigas. Lo que más admiro de Pedro Sánchez es su fortaleza ante la presión y la adversidad. No se rinde nunca, no tiene miedo a nada y no tiene miedo a nadie. Yo creo que es una cuestión que ha quedado comprobada. Por eso, cuando pienso en el tipo de presidente que necesita España para gobernarla, pienso en Pedro Sánchez, siempre pienso en Pedro Sánchez. Porque necesitamos un presidente de España valiente, un presidente que proteja al país, que cuide a su gente. Porque me preocupa esta campaña de la derecha y la ultraderecha. Una campaña que ha puesto alto en riesgo la España democrática, esa en la que quiero que siga viviendo mi hija María. Con un candidato, Feijó, que miente y duda de España. Porque si Feijó gana estas elecciones, estaremos apoyando y estaremos validando su campaña. Validando la mentira, la caza y la guerra contra el adversario político. La insidia, el insulto y la indecencia. Porque sí, es indecente lo que hace el candidato de PP Vox, Núñez Feijó, desde la mañana a la madrugada, poner en riesgo a España y a los y las españolas. No vamos a validar a Feijó, porque su causa es el odio. Y su estrategia, la que allí llaman trumpismo, y aquí, mucho más cerca, la conocemos como golpismo. Porque quiero decirlo esta tarde, estoy claro, hoy es 18 de julio, en que muchos de esa coalición del odio celebran el golpismo de 1936, que se levantó contra el régimen democrático de la Segunda República. Compañeros y compañeras, no vamos a dejar que los que hoy celebran el levantamiento de Franco celebren el 24 de julio la victoria de Núñez Feijó. No les vamos a permitir la doble celebración, no se lo vamos a permitir. Coger los votos y frente a su odio y frente a su celebración, los votos del puño y la rosa para poner libertad y para celebrar la vida. Os dejo con el noy con dueza. Empiece, dando las gracias y pidiendo mis más sinceras disculpas a todos los compañeros y compañeras, a todos esos socialistas, a todas esas socialistas que no han podido acceder a esta sala porque habéis reventado el aforo y hay cientos de socialistas en la calle esperando a nuestro presidente. Gracias, gracias, gracias. Ese es el mejor síntoma. Ese es el mejor síntoma. El síntoma de la ilusión, el síntoma que la hemos lanzado, el síntoma que el tronco lo mismo. ¡Vamos a ganar las elecciones! ¡Lanzamos a ganar! ¡Lanzamos a ganar! ¡Lanzamos a ganar! ¡Ya lo que sí! ¡Ya lo que sí! En España y aquí en la mañana de los Estados Unidos, la fuerza de los socialistas, la fuerza de los socialistas, de la ilusión y del progreso, la victoria de los derechos, de la libertad, de la dignidad y de la necesidad, ¡tomos socialistas! ¡Hoy orgullosos socialistas! ¡Estamos levantando este país! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No nos importa que a España le vaya bien. Nosotros lo podemos decir. España va bien. La nuestra. Porque a España le va especialmente bien. Porque no tienen nada que ofrecer a este país más que mentiras y acuerdos indecentes con la extrema derecha. ¡Por eso miento! ¡Por eso miento! ¡Por eso miento! ¡Gausa batez a ti abarra! Euskadi deien, eta unien, defendatzen duen, Alderdi a Madridien, eta el honón, Alderdi socialista da. Alderdi socialista da. Benchino de I, Itaz de I, Gasti de I, Lantier de I, Emajum de I, Emeneré, Euskadi socialista, Emeneré, Aperi socialista, Eta Pedro Sánchez, Emenla 2, Urepres en el peado, Chalor, Eta Menezi Güelo, Vietoría de Mar. ¡Gausa! 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 Mientorri, Bienvenido. Otra es mi simposa, Alegría de Vivir. Y la tercera, Eskerricasco Biotxet, Gracias de corazón, Bienvenido, Gracias de corazón, Presidente. Soy también un gran esfuerzo para estar aquí con nosotros y con nosotras. Mucho orgullo. Somos el partido que mejor defiende a Euskadi, en Madrid y en cualquier sitio, pero sobre todo, somos el partido que mejor defiende a los vascos y a las vascas. A los otros no puedo decir lo mismo, somos el partido de los vascos y de las vascas, el que mejor defiende a Euskadi. Por supuesto que sí. Mirad, el próximo domingo nos jugamos nuestro futuro, el futuro de esta sociedad y el futuro de Euskadi. No es lo mismo perder unas elecciones en democracia que perder la democracia en unas elecciones. El próximo domingo hay que votar, hay que votar, no se puede quedar nadie en casa, nadie. Tenemos que llevar hasta el último rincón de Euskadi la voz de los socialistas para que este país siga progresando, para que sigamos teniendo un país en libertad, un país con más derechos, un país en igualdad, un país para las mujeres, para los jóvenes, para el colectivo LGTBI. ¡Ganos tú y tú y tú! ¡Ganamos todos! Este país se merece al partido socialista, se merece un presidente como Pedro Sánchez. ¡Dónde los lejos! ¡Ánimo! ¡Ganá! Buenas tardes, buenas tardes, vamos a dar un aplauso muy fuerte a todos aquellos que se han quedado fuera de este auditorio y que han hecho el esfuerzo de estar con nosotros. No la verdad, es lo que deciros que estoy, estoy muy emocionado, lo estoy, estoy profundamente agradecido. Porque la movilización tan formidable que estamos viendo durante estos últimos días, el trabajo que estáis haciendo, el activismo que estáis desplegando en vuestros centros de trabajo, en vuestros hogares, con vuestras familias, con vuestros amigos, con vuestras amigas, en las redes sociales. Si es que vamos a ganar las elecciones de la victoria. Vamos a ganar las elecciones. La victoria está más cerca y tengo que deciros además que esta victoria nos va a saber estupendamente. Estupendamente. Porque va a ser una victoria del progreso frente al retroceso, del futuro frente al pasado, de la verdad frente a la mentira. Esa va a ser la victoria que nos presenta España el próximo 20 de junio. Así que minuto y resultado de esta campaña electoral está claro. La derecha instalada da mentira y nosotros en la remontada. En la remontada. Todas y todos a votar en el 23 de julio. A ganar estas elecciones. Llevamos muchos años, cuatro años, sufriendo las mentiras, las manipulaciones de la derecha. Ya a la otra derecha lo dejo en otro lado porque es de otro registro. Nosotros no pactamos con Vox. Y tienen gobiernos con Vox. Y dicen que no son socios de Vox. Y ahupan con sus votos agentes de Vox que son abiertamente machistas, que son declarados negacionistas climáticos o que son totalmente antifeministas. Y llegaron las elecciones y ganamos a esos que decían que íbamos a ser sorpasados. Y llegó una moción de censura. Y nos dijeron que no iba a salir adelante esa moción de censura. Y ganamos esa moción de censura y expulsamos a la corrupción del gobierno de España. Y llegó 2019. Y llegó 2019 y nos dijeron que no íbamos a ganar las elecciones. Y las ganamos dos veces. Y formamos un gobierno que ha traído reformas, progreso y protección en los momentos más difíciles a nuestro país con una pandemia y con una guerra. Porque vamos a ganar el 23 de julio las elecciones. Y vamos a tener cuatro años más de progreso, de avances sociales y ningún retroceso. Ningún retroceso. Buscamos votos debajo de las piedras para aprobar la ley de memoria democrática que ha traído dignidad y compromiso para que las víctimas del franquismo puedan recuperar los restos de sus seres queridos. Para eso estamos los votos hasta debajo de las piedras. Y os digo una cosa. Resulta particularmente doloroso que después de cuatro décadas o más de cuatro décadas de democracia, donde las gentes, hombres y mujeres de nuestro país se han tenido que movilizar en las calles de todos los pueblos y ciudades de nuestro país para poder conquistar derechos y libertades. Lo primero en lo que se ponga de acuerdo el Partido Popular con Vox sea en recortar esos derechos y esas libertades. Lo primero en lo que se pongan de acuerdo, y por eso es aún más doloroso, es en cuestionar los derechos del colectivo LGTBI. Es en negar la violencia machista. Es en censurar la cultura en nuestro país. Con todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando con la guerra, con la pandemia, con esta emergencia climática que nos está trayendo unas olas de calor absolutamente preocupantes y que desbordan las previsiones más pesimistas de la ciencia. ¿Cómo es posible que en el país que somos referencia de la transición ecológica, de la lucha contra el cambio climático, de la adaptación y la mitigación al cambio climático, lo primero en que se hayan puesto de acuerdo el Partido Popular y Vox en cientos de ayuntamientos de nuestro país, sea hasta incluso destruir carriles bici? ¿Pero qué tienen contra las bicis? ¿Cómo es posible que hayamos escuchado al dirigente Abascal de Vox decir que lo que va a suceder en Cataluña si ellos gobiernan con el Partido Popular va a ser aún peor de lo que sucedió en 2017? Yo os digo una cosa, España es mucho mejor que Feijóo y Abascal y por eso vamos a ganar las elecciones de Cataluña en el 2021. Porque España tiene que mirar siempre adelante, no recuperar. Porque la gente de este país cuando ha tenido que elegir siempre ha elegido ir hacia adelante, avanzar, como decimos nosotros en nuestra lema. Nunca retroceder. Ese es un argumento del por qué tenemos que ir a votar. Yo sé que hay sobre todo mujeres y también jóvenes que no es que no tengan decidido a quién votar. Saben que si van a votar el próximo 23 de julio es votar al Partido Socialista. Pero piensan que a lo mejor, pues en fin, ¿para qué voy a ir a votar el 23 de julio? Va a ser necesario. A ver, el próximo 23 de julio nos estamos jugando el futuro del país. Nos estamos jugando tu futuro joven. Por eso hay que ir a votar el próximo 23 de julio. Y hay que votar al Partido Socialista. Bien lo sabe la derecha y cautela la derecha. Fijaros. Mirad, la principal razón por la cual vamos a ganar las elecciones el próximo domingo es porque lo hemos hecho bien. Y jamás, jamás, jamás hemos claudicado ante el machismo como sí ha dicho el propio Partido Socialista. Y si miramos, compañeros y compañeras, lo hemos hecho bien, ahí están los datos. Estábamos en una pandemia, ahora en una guerra, y tenemos un crecimiento económico superior a la media europea. Nunca como hoy en España ha habido casi 21 millones de personas trabajando. Nunca como hoy en España ha habido más de 9 millones de mujeres trabajando. Y nunca como hoy ha habido menos jóvenes parados como hoy. Pero lo que significa es que estamos caminando en la correcta dirección. Y necesitamos cuatro años más para consolidar todo lo que se está pasando. Y controlamos la inflación como ninguna otra gran economía de Europa. Fijaros que en julio del año pasado tuvimos una inflación como consecuencia de la guerra que empezó en febrero de 2022. Una inflación que llegó al 10%, algo que no habíamos visto en décadas en nuestro país. Bueno, hoy España, un año después, tiene una inflación por debajo del 2%. Y hoy hay un gobierno limpio. Y yo soy un político limpio. A diferencia de lo que hubo hoy. Si íbamos a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del sueldo medio. Hemos subido el salario mínimo interprofesional de 735 euros a 1.081. Me comprometí a que íbamos a ser el primer gobierno en la historia democrática de nuestro país que iba a aprobar una ley de cambio climático. Dicho y hecho. Y en los próximos cuatro años vamos a convertir a España en una referencia mundial de las energías renovables. Ya sabemos cuál es la propuesta del PP y de Vox. Derogar, derogar y derogar. La nuestra es avanzar, avanzar y avanzar. Así hay que agarrar y adelante, compañeros. ¡A ganar, cabrón! Vale. Así que vosotros son los más importantes. Así que yo cuando veo a los jóvenes se me ilumina mis ideas y mi trabajo. Así que ánimo. Estudiar mucho, ¿eh? Está de maravilla. Está de maravilla. España con Pedro Sánchez vamos a llegar. ¿Hasta eso con todo a Perú? Claro, claro, claro. ¿De qué país eres? Soy de Mauritania. Sí. ¿Montchot? Sí, de Nontchot, sí. España creemos que Pedro Sánchez va a ir adelante. ¿Va a ir adelante? Gracias, claro. Mucho abrazo. A Pedro Sánchez. Claro, Pedro Sánchez es avanzar, avanzar, avanzar. Todo lo que se ha conseguido en España desde Franco hasta hoy día es gracias al Partido Socialista. Claro. Y lo siguen haciendo. Claro. Cada vez mejor. Pero dicen que la autoderecha va a venir. No. Que quieren ganar el mundo. No, no, no. La autoderecha no va a pasar. No, no va a pasar. No va a pasar. Porque el pueblo español no va a consentir que la derecha, ultraderecha, pueda avanzar y retroceder para atrás. ¿Quién se va a movilizar? ¿Quién se va a movilizar? Nosotros todos, ciudadanos y ciudadanos. Mínimo un 70%, un 70%. Mira, nosotros 80%, 80%, eso sin duda. Hay que avanzar, no hay que retroceder. Gracias, hermano. ¿De qué país, hermano? Gracias. ¿De qué país merece? Yo soy de Senegal, pero ahora tengo la nacionalidad española y he hecho votar a millones de personas. Adelante. Viva España y viva Pedro Sánchez. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones. ¡Aurrera! ¡Aurrera! Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vienes apoyando a Pedro? Sí, siempre. Ah, siempre. Yo siempre estoy socialista. Pero los derechos de los inmigrantes pueden ser coartados este domingo por la llegada, la ilusión de la ultraderecha. ¿Tú crees que pueden ganar la ultraderecha? Yo seguro que va a ganar pesos sociales. El PSOE va a ganar. El Pedro Sánchez. El Pedro Sánchez va a ganar, segurísimo. ¿Tiene fe? Sí. Yo soy senegal, los senegales son socialistas. No, pero aquí hay una cosa, porque dicen las encuestas que está la derecha va a ganar, dicen. ¿Pero quién dice eso? ¿Pero quién dice eso? ¿Pero quién dice eso? ¡Ay, no! ¿Está en 160? ¡No! ¡El PP! Yo no he visto ninguna encuesta que diga 160 al PP. No, dicen algunas encuestas. No, no, no. ¿Tú estás preocupada? No, en absoluto. Estoy muy convencida de la victoria del Partido Socialista. Plenamente convencida. ¿Qué dice eso? Pero ¿cómo vamos a... Plenamente convencida. Hay que movilizar el 70%? Bueno, pues comunícalo a tus compañeros. ¿Hay que movilizar al 70%? Tú más, yo tengo de Colombia. Yo tengo de Colombia. Bueno, pero habrá gente colombiana en España nacionalizada que pueda votar y ayudarnos a los socialistas. Hay que movilizar a un 75% de la población. Sí, señor. 160 escaños. No sé. Las encuestas no son fiables. No hay que hacerles mucho caso. Solo hay que hacerles caso cuando nos dan ganadores a nosotros. ¿Qué pasa? No, pero tú estás preocupado, ¿no? Nada. Nos ves con cara de preocupación. Nosotros tenemos la valentía y la honestidad de haber hecho las cosas bien. Entonces, preocupación es cero. Pero, seamos realistas, ¿esto es más que muy estrecho? Bueno, pero nosotros podemos y vamos a remontar. Como bien ha dicho Pedro Sánchez, estamos remontando. Eso es. Queda una semana. Pero, ¿quién lo va a movilizar? Nosotros, aquí, ahora, en todos los lados. Esto es una movilización general. Así que, todo va bien. ¡Ay, bueno! ¡Ciento se... ¡Huejo! ¿Y sabe las encuestas que está sacando el Partido Popular? ¡Ciento se... ¡Ciento sesenta y cinco escaños! ¡Ciento setenta y dos! ¿Y las encuestas? ¡Eso es ciento setenta y dos! Dime. No hay más que ver cómo está la gente y la reacción que está teniendo la gente y las ganas que tiene la gente de que gare Pedro Sánchez. No, yo te digo... ¡Espera, que no hace prensa! ¡Espera, que estoy hablando! ¡La prensa lo hecha! ¡Que viene la derecha, viene el lobo! No, no, no nos asustamos. Seguro, seguro que no viene el lobo. Que vendrá a la izquierda y seguirá bien. ¡Las encuestas, las encuestas! Ya vi las encuestas el día 24. Cuando veamos los resultados, esas son las verdaderas. ¡Las encuestas dicen que el PP tiene ciento sesenta y cinco escaños! ¡Que se los meta donde le quepan! ¡Que los meta donde le quepan los escaños esos! ¡Ojalá sean de punta para que estén bien clavados y se hagan daño al sentarse! ¿Propaganda? Sí, para ellos. ¿Propaganda para ellos? ¡Se sienten bien y hostia como pinchan! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Muy sal! ¡Bien! No, no lo siento, no lo siento. ¡Las encuestas dicen que ciento sesenta y cinco escaños por el PP! ¡No digo nada! ¡Va a ganar el partido socialista de calle! ¡No, eso lo dicen las encuestas, la propaganda! ¡Las encuestas, la única encuesta que vale es la de la urna! ¡Eso lo hará monocorio! ¡No lo hicimos por el PP! ¡Pues nada, que le vaya bien! ¡No me echen la culpa a mí! ¡Son las encuestas de la televisión española de tantas cosas! ¿Cómo lo ve? La del CISTO es así. ¿Y qué ha preguntado? Que si cree usted es posible que saque esos ciento sesenta y cinco escaños del PP. ¡Paso, paso, paso! ¡Paso hemos venido para animar! ¡Ciento cincuenta el PSOE y ciento cuarenta el PP! ¡Una pregunta! ¡Las encuestas, las encuestas! ¡No, no, nada, gracias! ¡No, yo hablo de las encuestas! ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viene apoyando al partido sesenta! ¡Viva! ¡Eh! ¡Un artículo república, república! Totalmente confiado en que va a ganar el partido sesenta. ¡Vamos a ganar! Porque no se puede permitir que esta derecha gobierne un país. Porque mienten más que hablan. ¡No hay de que viva la república y viva la libertad! ¡Gracias! Que va a sacar ciento sesenta y cinco escaños del PP. ¿Usted se la cree? ¿Usted se la cree? No, yo no me creo. Ni una encuesta. Ni las que me son favorables. Me las creo. Las encuestas no dicen nada. Son las encuestadoras. Pues cuando una encuesta falla, no es la encuesta. Es la encuestadora. Las encuestadoras que han publicado lo que tú dices que han publicado, son todas encuestadoras que publican para medios de la derecha. Que obviamente están interesados en transmitir una determinada imagen del resultado. Es propaganda. O sea, que yo me lo creo o no me lo creo. Eso es. Como lo digo.